Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Queda embarazada de trillizos en la primera cita mientras tomaba la píldora. La mayoría de las personas, sobre todo si son solteras, se rigen por una planificación familiar usando métodos anticonceptivos, pero a pesar de lo eficientes que estos son siempre existe un margen de error. Cuando sales con alguien, aunque sea en una primera cita, mientras exista la probabilidad de tener relaciones hay que tomar las medidas preventivas para evitar enfermedades y embarazos no deseados. Aunque en algunas ocasiones los métodos anticonceptivos fallan sorprendiendo a las parejas. Hannah Donahue, madre de dos hijos tuvo una primera cita con un joven. Ella esperaba pasarla bien, pero sucedió algo que desconcertaría cualquiera. Al parecer es inmune al efecto anticonceptivo de las píldoras. Hace 10 años cuando la joven solo tenía 18 años y vivía con su antiguo novio tomaba la píldora. A pesar de eso ella salió embarazada de su primer bebé. Después de tener a su hija, la joven aún con su pareja empezó a tomar la píldora religiosamente a la misma hora cada día como correspondía, y no funcionó mucho pues al poco tiempo quedó embarazada de su segunda hija, hoy de 8 años. La poca efectividad de la píldora hizo que la joven después de tener a su segunda hija cambiara de método anticonceptivo para asegurarse de no volver a ser madre tan joven, 8 años después de su segundo parto tuvo que volver a la píldora por problemas con el método anterior. Debido a su separación con su antigua pareja, las pastillas le iban más que bien ya que, según Hannah cuenta, ella no pensaba tener otra pareja por el momento, pero para sorpresas del destino una noche se topó con un antiguo amigo, y el encuentro terminó con una cita romántica. Sorpresivamente, Hannah terminó pasando la noche con el joven Ben. Todo parecía ir bien para la mujer quien incluso tuvo su periodo regularmente tras la cita con Ben. Pero dos semanas después de esa noche Hannah despertó, y vio que en la parte de debajo de su pijama había sangre por todos lados, esto la asustó y se dirigió al hospital de emergencia. Cuando fue atendida se le comentó que posiblemente estaba embarazada, ella no lo podía creer, llamó a Ben de inmediato y cuando él llegó le hicieron un ultrasonido en el que se reveló que no solo estaba embarazada, sino que tres corazones latían en su vientre, la joven estaba esperando trillizos. No podía creerlo, y tampoco Ben. Yo ni siquiera había esperado quedarme embarazada de un bebé otra vez, y mucho menos de tres. Pero para fortuna de la joven, Ben lo tomó con mucha alegría, estaba ilusionado por la llegada de sus hijos. Vamos a necesitar una limusina para todos, bromeó Ben. Ben se mantuvo al lado de Hannah en todo momento, incluso se mudó con ella y empezaron una relación. Ahora, después de 32 semanas de embarazo, Hannah, si Ben tuvieron a tres hermosos bebés, dos niñas y un niño. Su testimonio ha sorprendido a muchas personas, a cualquiera le podrían llegar tres bebés por sorpresa. Compártelo. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias.